Hola, esto es Vejez Creativa. Nos da mucho gusto tenerles con nosotros y vamos a hablar de un tema difícil, doloroso, poco visto. La violencia, violencia sexual en las parejas adultas mayores. Nuestra experta en el tema es la psicóloga Carla Barrios. Bienvenida, Carla, encantada de tenerte con nosotros. Ella es tanatóloga, ella es terapeuta sexual, es psicóloga, decíamos, y el tema es poco visto, Carla, poco visibilizado, como dicen. Pero, ¿qué puedes decirnos de la violencia y la violencia sexual en la pareja adulta mayor? Que es un tema que está doblemente ocultado. Porque, por un lado, tendríamos que pensar que de por sí hablar de sexualidad en las personas adultas es algo que no se nombra, que se deja muy de ladito, porque sigue habiendo este prejuicio de que las sexualidades se vive por etapas y que solo hay personas con derecho a la sexualidad y otras que no. Y dentro de este marco está la sexualidad en las personas adultas mayores. Pero también, por el otro lado, porque no se habla de las diferentes violencias también que hay en las personas que están pasando la vejez, tal cual. Es algo que se invisibiliza en todos los ámbitos. Entonces, es una muy mala conjunción. Porque se cree que, además, ¿quién va a abusar de una persona adulta? ¿Cómo crees? Y eso es para personas jóvenes. Claro, claro. Y entonces, eso lo que va haciendo es quitar la experiencia. O también, por el otro lado, cuando han vivido experiencias de violencia previamente y que se cree que ya en ese momento ya no tiene sentido y ya no tiene relevancia. Porque como ya está en otra etapa de su vida, entonces ya no es un tema que genere peso en su vida cotidiana. Pero esta violencia a la que tú te refieres, bueno, por un lado estábamos proponiendo hablarla dentro de la pareja. Pero por otro lado también hay mucha violencia, digamos, callejera en el transporte, de personas ajenas a ellas. Y que también ellas, por desconocimiento, porque piensan que no, ni siquiera lo valen, lo denuncian. O por vergüenza, y eso es muy importante. Yo siempre hago una analogía que la violencia sexual en las personas que están en vejez es equivalente a la violencia sexual que viven las personas en infancia. Porque finalmente está así de invisibilizada. Es algo que no contemplamos y que no forma parte de nuestro marco de referencia. Muchas mujeres viven, por ejemplo, violencia sexual en la calle, mujeres adultas, mayores, y no lo dicen porque les da mucha vergüenza. Y tienen los mismos efectos que una persona en infancia puede tener. Incluso, no sé cómo decirlo, cómo voy a decir, qué hice yo para provocarlo. Porque yo ya no estoy en edad, y lo pongo entre comillas, porque se cree que además la violencia sexual tiene que ver con una cuestión de atractivo y de sexualidad y de erotismo. Y la violencia sexual específicamente, más bien se relaciona con una cuestión de poder. Te impongo, te someto, porque es la forma en la que yo voy a detentar toda mi fuerza y te voy a hacer menos desde ahí. Entonces, la violencia sexual en las personas adultas también se va recrudeciendo, sobre todo cuando hay otras situaciones de vulnerabilidad. Alzheimer, demencia, alguna situación que impide la movilización del cuerpo. Cuando se está al cuidado de otras personas, todos esos son factores que van a contribuir, por decirlo de alguna manera, a que hay una situación mucho más precaria y que cuando hay situaciones de violencia, se presenta. Y yo quisiera, fíjate, aquí hacer una llamada de atención, porque como sociedad tendríamos, uno, que dar credibilidad, que es algo que quitamos con mucha frecuencia. Segundo, buscar la educación para sensibilizarnos y educarnos en lo que debemos hacer. Y tres, recibir nosotros, las personas adultas mayores, la educación para saber qué hacer y no ser, sin quererlo, cómplice del agresor, que por lo general, en mayoría son varones. Aunque, aunque me imagino que habrá mujeres también. Hay mujeres, sin embargo, los datos, los pocos datos que tenemos, porque además, los datos que tenemos son subregistros. Sí. Porque justamente, como no es un tema que pongamos sobre la mesa ni que contemplemos, no sabemos en realidad qué está pasando. Lo sabemos un poco en las personas que, por ejemplo, pueden acceder a espacios de psicoterapia, en algunos espacios donde se atiende específicamente violencia, pero en realidad son temas que están muy, muy ocultados, muy invisibilizados y eso hace que difícilmente lo pongamos ahí y sepamos cuáles son las formas de atención. Muchas veces las personas incluso no denuncian. Había una mujer que decía, yo no, yo fui a denunciar y el Ministerio Público me dijo que no era cierto, que me lo estaba inventando. Casi que de las gracias. Que como alguien me iba a querer tocar a mí si yo ya tengo 68 años. Entonces, también este discurso que cree que solo es atribuible a una… A que joven, bonita, sexys. A los estereotipos, lo que hace es diluir y agravar mucho más la situación, pero además genera muchísima culpa y una sensación de no me puedo defender, no tengo con quién hablarlo. Pero también si mi situación por otros contextos es mucho más precaria, va a ser que muchas personas digan, es que yo no le quiero dar más pena a mis hijos o yo no quiero que carguen con esto en la casa. O fue mi culpa, había una mujer que decía que salió, olvidó cerrar la puerta de su casa y al regresar un vecino se metió y la violentó, la violó adentro de su casa en su recámara. Y que entonces ella decía, fue mi culpa por haber dejado la puerta abierta. Entonces, son elementos que van a pegar fuertemente, que no solo pasa además a las mujeres, también pasa a los hombres, porque es importante reconocer que la única persona responsable de la violencia es la persona que la ejerce. No hay manera en que podamos provocar violencia. Yo creo que acabas de decir algo fundamental. La culpa es de la persona agresora, no de nosotros como víctimas. Hemos aprendido a vivir como las responsables, a las mujeres se nos culpabiliza con una frecuencia inusitada de cómo ibas vestida, cómo saliste, a qué horas andabas en la calle, etc. Y se trabaja muy poco con la persona agresora, que tiene esa persona agresora en la cabeza, que necesita humillarme, lastimarme, vejarme para que pueda seguir funcionando en la sociedad. No somos culpables. Nunca somos responsables, nunca pudimos haberlo provocado y eso es muy importante. Y además entender que la violencia es una cuestión social y aprendida. No es algo psicológico, no es de personas enfermas. No nací violento. No nací. No nací violador. No, lo fui aprendiendo y lo voy integrado. Y además hay justamente esta visión de que, o sea, porque si pensamos que es una persona enferma, yo por ejemplo no pido, por ejemplo, tener cáncer. No es algo que yo pueda elegir, pero la violencia sí puedo elegir ejercerla o no. Y eso es algo bien importante. Siempre tenemos recursos para afrontar nuestras situaciones cotidianas y en un mundo tan violento, tan competitivo, donde aprendemos a no reconocer nuestro valor. Claro, muchas veces creo que violentando a las demás personas es como voy a adquirir ese valor, aunque no sea de esa manera. Claro, pues serán temas que tendremos que ir trabajando poco a poco, ir desmenuzando en este espacio. Carla, que esta es tu casa para que puedas hablar y plantearnos todas estas propuestas. Nada más antes de irme, ¿qué pasa si yo, varón en este caso, varón, descubro que tengo en fantasías, en sueños, en ideas, en pensamientos que me asaltan sin querer? El deseo de dañar a una mujer, a un niño. ¿Qué debo hacer? En medio minuto, por favor. Lo más importante es reconocerlo y verbalizarlo en voz alta, socializarlo. También necesitamos dar esa contención. Cuando vamos hablando, las cosas ayudan a que encontremos otras formas de atención de eso que está pasando. Y generalmente detrás de la violencia hay mucha frustración. Lo importante es reconocer que tengo esa frustración y ver qué puedo hacer con ella. Pues muchísimas gracias, Carla Barrios, por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que seguimos hablando de temas de sexualidad, de violencia, de envejecimiento, aquí en Vejez Creativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que seguimos hablando de temas de sexualidad, de violencia, 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 de violencia y de violencia. Gracias por ver el video